¿Qué es la dosis de refuerzo? Buster se la conoce, que es una dosis que necesita por lo menos un intervalo de 6 meses entre el esquema, la última dosis del esquema básico y la que se va a colocar, y es una dosis a la que van a acceder todas las personas de manera progresiva y sistemática, tanto se hayan colocado dos dosis como esquema básico o tres dosis como esquema básico. Es importante remarcar que esta dosis de refuerzo había sido solicitada hace bastantes semanas por el propio personal de salud y es una insistencia y un reclamo de la población, pero que estábamos esperando principalmente a que la evidencia científica y que las recomendaciones nacionales estuvieran plasmadas para poder avanzar de manera segura y de manera conjunta con la aplicación de esta dosis de refuerzo. En este caso, sea la vacuna que sea, y va a ser una vacuna heteróloga habitualmente la dosis de refuerzo, y vamos a empezar a colocar AstraZeneca en personal de salud y en adultos mayores de 70 años. Y hemos establecido postas exclusivas para que las personas se puedan acercar. En el caso del sector público de salud, los trabajadores y las trabajadoras se van a vacunar en sus hospitales y en sus centros de salud para que no tengan que movilizarse y puedan acceder directamente allí a la dosis de refuerzo. Lo que tiene que ver con el nivel central del ministerio, otros entes descentralizados del ministerio y el sector privado de salud, se va a habilitar la Escuela Superior de Salud Pública como punto específico de la vacunación para el personal de salud. En los horarios que ya serán publicados y principalmente que los trabajadores del sector privado puedan llevar la matrícula, sí, o la de los colegios profesionales y el lugar de trabajo que se desempeña en la certificación de trabajo para poder avanzar en la vacunación. Y después tenemos adultos mayores de 70 años. Los adultos mayores de 70 años también habilitamos dos postas exclusivas donde se van a colocar el Gala Siga Abierto con todas las vacunas como siempre y establecemos el Club Central Norte y la Escuela de Policía como lugares exclusivos para mayores de 70.